Casi 16.000 actividades culturales y deportivas se van a realizar este fin de semana en los 153 municipios del país, así lo informaron a autoridades de gobierno. Celebrando la paz y el derecho que tenemos, que ejercemos a vivir tranquilos. Anunció que este fin de semana se inaugura la Feria Ganadera en Camuapa, Boaco, donde se estarán dando cita a las mejores ganaderías que hay en el país, destacándose Chontales como el pionero en ganadería. Recordemos que se inaugura también la Feria Ganadera en Camuapa desde hoy, viernes 2, y la Feria Atofer también. De igual manera en el país se están realizando cirugías de corazón abierto, gracias al apoyo de naciones como el Reino Unido. Ya llevan 10 cirugías de corazón abierto, salvando vidas. En el Hospital Infantil La Mascota, Manuel de Jesús Rivera, se realizan todas estas cirugías. En tanto, en el Sinapred se estará exponiendo el plan de invierno este lunes próximo. Condiciones neutras del fenómeno del Niño hasta Julio y las lluvias que definitivamente, ya como establecimiento del periodo lluvioso, se podrían dar. Todo esto siempre son proyecciones. Felicitó a los comunicadores que recibieron capacitación por parte de la agencia Spunic. Un nuevo capítulo de encuentro, de intercambio de experiencias, conocimientos y aprendizaje entre hermanos comunicadores de la agencia de noticias Spunic, de la Federación de Rusia y los comunicadores nuestros. También destacó que las familias siguen recibiendo el beneficio del subsidio de energía, gas butano para cocinar, pero también del combustible. Mantener los precios de combustibles, gasolina y diésel sin variación y de gas licuado, principal combustible de uso en los hogares. Antenor Peña, Solano Crónica, TN8.